No es una desbandada al PRI, simplemente el agua toma su nivel, el marinismo se está agrupando, están resucitando como los hombres y lo único que está sucediendo es que los marinistas se están agrupando, no son los turistas, no es una desbandada de turistas, los marinistas están saliendo desde sus cloacas y se están agrupando en torno al marinista mayor, en torno al compadre de Mari Magdalena.